Y nos encontramos en el portal Santander desde 2023 Mi gente, otra cosa importante, vengo desde Giron, vengo en Don Bud Bueno mi gente, muy buenos días, nos encontramos hoy con la ruta de Lenguerque Vamos desde la Mesa de los Santos hacia el municipio de Jordán, si Dios quiere Entonces vamos a iniciar una caminata que aproximadamente es de 2 a 4 horas Son los caminos Lenguerque, los caminos antiguos que unen a muchos municipios del departamento de Santander Más conocidos como los caminos de Lenguerque Entonces esta es la entrada de Jordán, de la Mesa de los Santos hacia Jordán Entonces les estaré mostrando y les estaré dando indicaciones Vengo desde Giron, tomé un bus desde Giron a Piedecuesta, valió 2 mil pesos Y de Piedecuesta cogí la flota de La Culona, creo que se llama, y de La Culona hacia la Mesa de los Santos Valió 10 mil pesos MSA THE DE LA DÍA Y en base de la Mesa de los Santos bueno muchachos y seguimos con la recomendación cuando venimos bajando por el camino del enguerque nos vamos a encontrar con este letrero que dice el camino real los santos ríos chicamocha hacia la parte de allá se encuentra la vereda la peña pero no debemos coger hacia allá entonces venimos por el camino empedrado y a mano derecha seguimos hacia jordán es por este desvío no cogemos derecho porque para allá no es el camino hacia jordán si nos llegamos hacia otra perea bueno mi gente les cuento vamos descendiendo llevamos como llevo 30 minutos bajando el camino del enguerque el camino real del enguerque es totalmente así como lo ven el camino tiene piedra 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 todo el camino dicen que hay seis kioscos para que uno descanse entonces vamos a ver dónde está el primer kiosco porque no lo he encontrado pero si nos vamos a encontrar con unos lindos paisajes y la belleza que tiene bueno gente vamos bajando por el camino de jordán ya voy a como hora y media en el vídeo anterior le mostré por donde tienen que hacer el desvío no a mano derecha por el camino empiedrado recuerden siempre que el camino para jordán es por el camino que está empiedrado llegan a ver que la carretera ya cambia a hacer terreno destapado por ahí no es esperemos llegar pronto tengo la meta de llegar al menos al mediodía o antes si se puede para poder disfrutar de lo que hay en el pueblo piscinas hay lagos ya pasamos los dos kioscos principales que es donde la gente pues se puede sentar a descansar a comer a tomar agua de ahorita un monumento aquí de la virgen bueno no 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 todo va recomienda nuevamente por acá entonces estamos en el departamento de santander para las personas que no conoce somos de un clima caliente caliente 3 recomendaciones su buen sombrerito bloqueador solar gafas de sol buzo guantes sudadera no se pasa montaña o que se cubran del sol y agua primordialmente traer agua traer chocolates o cosas que te den energía porque está haciendo un solazo y son como las nueve y media de la mañana es normal estamos en santander entonces recomendaciones después de la segunda casa que venimos bajando nos encontramos en este sitio y creo que está allá en ruinas pero me parece espectacular para tomar fotos creo que aquí es uno de los sitios donde más la gente se toma fotos la famosa entrada de Jordán entonces ya vamos a tomar una foto si les muestro y 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 Gracias por ver el video. Llegamos a la cuarta casa Y no es la de los caballeros Creo que ya estamos cerca Me dijeron, no sé, cumpí por ahí Creo que son seis Seis o cinco Entonces este es el cuarto kiosquito Que hemos encontrado Después de bajar por esa montaña Por los caminos del Eguerque Entonces este es el cuarto kiosco Entonces mi gente, como les cuento Este es el cuarto kiosco Entonces vamos a tomar agua A descansar Para seguir caminando Creo que faltan dos kioscos O uno más Porque no sé si son seis O son cinco Pero ya venimos desde allá Y hemos encontrado cuatro kioscos Entonces ya vamos a descansar Y a adiratarnos Para seguir esta caminata Bueno mi gente Ya casi vamos llegando Quinta caseta Quinta estación Creo que falta una Y llegamos Y les voy a mostrar El pueblo de Jordán Que ya desde aquí lo veo Creo que desde la cuarta caseta También se ve Chau Chau Bueno mi gente Entonces ya llegamos a Jordán Estamos aquí en Jordán Santander Y nos encontramos en Jordán Santander Desde 2023 T superficie T facet T facet T rho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a la cuarta caseta Apenas nos está saliendo el sol Pero ya se siente un bochorno alto alto Vamos a ver como nos va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!